Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso nuevo, novedades desde Japón, aunque no os voy a mentir, esta semana apenas hay novedades como tal, de hecho no hay ningún personaje nuevo, pero de nuevo estamos de enhorabuena, no hay personaje nuevo esta semana, pero para la siguiente ya se ha filtrado un personaje que mucha gente pedía, muchísima gente pedía, que tengo muchísimas ganas de ver cómo lo hacen, y aparte de eso, una nueva celebración, ya os lo dije, estaba muy pero que muy cerca una posible celebración, en este caso, la de de los 30 millones de descargas, no obstante antes vamos a hablar un poquito de lo que es la actualización, de todo lo que hay que hacer durante esta semana gente, que es bastante importante, obviamente nueva Merchants Emission de Akatsuchi, dos semanas vamos a tener para completarlo, muy pero como sencillito, realmente es una de las Merchants Emission que hacerlo en skill only, no he sido capaz de hacerlo en auto, que hay muchísimas Merchants Emissions, bueno no he sido capaz, he peligrado por mi vida, en el sentido de que lo he intentado hacer en auto, y cuando me he querido dar cuenta me quedaba muy poquita vida, y lo he tenido que parar y darle a las ultibates, sin más, como sabéis las Merchants Emissions son muy pero que muy sencillas, son eventos muy sencillos para sobre todo jugadores nuevos, que te permiten conseguir algún personaje que no está mal, en personal, en particular, perdón, este Akatsuchi está bastante bien, así que os lo recomiendo farmear, está bastante bien, es un tanque bastante decente, así que farmeadlo, sin lugar a dudas, y luego obviamente tendríamos pues más eventos, el Impact Normal y el Hard Mode de Kaguya, que este fue uno de los eventos que más me gustó en su momento, la verdad, luego tendríamos el evento de Orochimaru también de Impact, perdón, y luego las Emissions Emissions de Choji, de Hayate Gecko, Kankuro, Temari, Zabuza, bueno, que estas serían los OG events, Zabuza, Gaara, Itachi y Rock Lee, recordad que son estos eventos en los cuales podíamos conseguir ciertos materiales, los cuales eran necesarios para hacer Awaken a los propios personajes de Blazing Festival que salieron en su momento, pues el propio Zabuza, el Itachi, el Rock Lee o el Gaara, que a mí esta mecánica siempre dije que me encantó y por algún motivo decidieron eliminarla del juego, pero bueno, es lo que hay, así que sin más, una semanita tranquilita en la cual realmente lo importante es hacer la nueva Emergency Mission y si os digo la verdad no recuerdo que ninguno de estos personajes fuese medianamente interesante, el más novedoso creo que era el Choji y tampoco creo que fuese la gran cosa, igualmente pues bueno, como siempre, dadle caña, que no cuesta absolutamente nada, solo necesitáis 6 copias de cada uno de estos personajes para tenerlos al tope, obviamente no los tendréis full suerte, pero lo podéis tener perfectamente con todas sus capacidades desbloqueadas, que es lo importante, así que gente, a darle caña, al fin y al cabo no se ha filtrado nada o no han enseñado nada de lo que es el nuevo panel, nuevo panel que entiendo saldrá con esta nueva celebración porque pinta bastante, ¿no? tiene bastante sentido que salga con esta nueva celebración, porque si visteis el vídeo de novedades del otro día, se ha filtrado un panel en el cual a priori vamos a poder conseguir a Naruto Final Valley de forma totalmente gratuita, ya sabéis que los paneles son estas misiones que tenemos por aquí que aún tengo que completar las últimas misiones, que es que me da bastante pereza hacer lo que viene a ser las misiones de Nance, es algo que no suelo hacer normalmente siempre me hago las misiones de estas, no me sale, las misiones de Scrolls para hacerlas diarias, pero bueno, me tocará hacer 15 misiones de Nance y el Ninja Road solo lo he hecho una única vez, con lo cual tengo que también completar hasta el mapa 4 del Ninja Road recordad que vamos a tener hasta el día 28, es decir, vamos a tener una semanita más para completar este panel y que a priori debería aparecer otro panel en el cual, insisto, podemos conseguir a Naruto Final Valley Naruto Final Valley, una carta de Blazing Festival realmente increíble que insisto, aún no está confirmado, pero todo apunta a que va a ser de este modo así que estad preparados para ese momento porque vamos a conseguir una de las mejores cartas del juego totalmente gratuitas aparte de eso, lo que es el leak del personaje del Naruto, del Naruto Devil Mode en versión también chica pues aún no se ha confirmado cuándo va a salir, pero entiendo que también está relacionado con este evento de 30 millones de descargas ya que, bueno, pues parece ser una celebración como Dios manda, una celebración con personajes fanservice, con personajes decentes con un nuevo evento de Super Impact que me hace muchísima ilusión anunciar porque, bueno, lo estaréis viendo por ahí pero es que no sé, estoy muy muy contento de que haya salido esto el Blazing, de verdad, que cada vez me tiene más enamorado espero que no haya sido demasiado tarde el tiempo de reacción del Blazing pero de verdad que estoy muy muy contento con las últimas cositas que estamos viendo llegar al juego así que, sin más, de verdad, 10 de 10 así que nada, vamos a hablar de lo importante, de algo que me da miedo me da bastante miedo, ya sabéis que a mí hay ciertas cosas que nunca entenderé dentro de este juego y en particular, una de ellas son los Limit Breaks a personajes que no lo necesitan pues bueno, gente, si nos vamos aquí a la pestañita de Limit Drake, por suerte, por desgracia vamos a poder hacer Limit Drake a dos de los personajes más rotos del juego y es que si bajamos por aquí por nuestros elementos skill veremos que se ha desbloqueado el Limit Drake de Madara Doble Rine y que se ha desbloqueado el Limit Drake de Hashirama Edo pienso que no hace ningún tipo de falta lo he dicho muchas veces, normalmente con los Ninja Rots con los Limit Drakes que han salido últimamente siempre he dicho lo mismo, no le hace falta pero, ok, no son cartas que influyan en el PvP con lo cual, bueno, no me importa me parece correcto, al fin y al cabo simplemente te van a garantizar el pasarte eventos de una forma más sencilla solo son un aumento de stats me gustaría que los Limit Breaks de este juego funcionasen de otra manera sobre todo para hacer útiles a personajes que a día de hoy son inútiles porque estos personajes son muy buenos y ahora con un aumento de stats son aún mejores pero hay muchas cartas que ni con el Limit Drake ni con ese aumento de stats son cartas decentes me gustaría que le hiciesen como un pequeño revamp a ciertas cartas del Blazing y lo digo porque, bueno, parece ser que últimamente el Blazing está bastante generoso y está tomando notas de lo que le ha pedido la comunidad así que, no sé, me encantaría de verdad ver que acaben metiendo ese pequeño revamp a ciertas cartas del Blazing tampoco pido a todas pero algunas de ellas, las más características que hayan ido saliendo durante los años pues yo creo que no estaría de más encontrarse una pequeña mejora en cada una de ellas pero bueno, sin más obviamente, pues estos Limit Breaks hay que hacerlos recordad que cuestan un total de 14 o 15 cristales de Limit Drake nunca me acuerdo, gente y recordad que los cristales de Limit Drake necesarios para hacer estos Awakens no son los típicos que se farmean en un evento sino que son estos de aquí que son especiales que son los del elemento Bravery a ver si los encuentro estos de aquí que, insisto, necesitáis un total de 14 o 15 ahora mismo no me acuerdo por suerte tengo 43 con lo cual voy a poder hacer los dos así que, bien, muy contento porque, sin más estas cartas ya sabéis que están increíblemente rotas y que las utilizamos prácticamente para todo así que, gente, a darle caña a estos Limit Breaks que merecen la pena tengo 10 Acquisiciones Toms aquí que no sé qué hacer con ellas a ver si el personaje que va a salir con estos dos de abajo me llama bastante la atención pero bueno, relacionado con este evento del 30 millones de descargas que os estaba mencionando se viene un nuevo Login Bonus Login Bonus en el cual si no encontro la imagen por aquí que igualmente os lo puedo colocar en cualquier momento por la bueno, lo tenemos por aquí aquí lo tenemos tenemos un nuevo Login Bonus en el cual vamos a poder conseguir hasta un total de 40 Ninja Pearls y ya os digo, esto no es normal no es normal que nos suelan poner tanta recompensa en forma de perlas durante las celebraciones es que ni durante las celebraciones de nuevo ante nada no suelen poner tanta recompensa en forma de perlas excepto esa vez que se les fue la mano se equivocaron y regalaron 500 perlas pero aquí vamos a recibir 10 Ninja Pearls en los días 7, 14 y 21 y aparte entiendo que el primer día que inicia este Login Bonus también vamos a conseguir otras 10 o que las otras 10 ya irán más repartidas durante el resto de días pero como estáis viendo por aquí vamos a poder conseguir hasta 40 Ninja Pearls y más recompensas esas recompensas extra pues pueden ser si pensamos en recompensas raras podrían ser cristales de Limit Drake podrían ser los Kuramas estos que te ayudan a aumentar la suerte botellitas de Speed lo típico, ¿no? objetos de Awaken este tipo de cosas que bueno, a día de hoy a mí no me hacen ningún tipo de falta pero que para los jugadores nuevos también les puede venir perfectamente y aparte de eso tenemos una nueva novedad relacionada nueva novedad que redundante soy tenemos una novedad relacionada con el Ninja World Ultimate Showdown ya sabéis gente que el Ninja World Ultimate Showdown es este modo de juego de PvP que estaba siendo muy criticado durante muchísimo tiempo y es que funcionaba mal funcionaba mal parece ser que desde la actualización anterior que sí que es cierto que está llena de bugs es muy cierto el PvP no crashea no crashea y estoy muy contento con lo cual cada vez me apetece más jugar a este juego de verdad que están mejorando a pasos agigantados pero van a meter una nueva mecánica que espero que no se cargue el PvP de nuevo y es que como veréis por aquí a new event com only battles appears in the Ninja World Ultimate Showdown esto quiere decir que vamos a poder hacer batallas contra la máquina sinceramente no sé cómo va a funcionar esto pone que podemos pelear contra la máquina durante este periodo y que sin más nos preparemos para pelear contra otros jugadores durante este periodo esto realmente entiendo que lo utilizan para entrenar o sea te dice que o sea prepárate para batallar o pelear contra otros jugadores durante este periodo de batallas contra com que será un periodo en el cual esté entre el periodo de entrenamiento o que sustituya totalmente al periodo de entrenamiento puede ser interesante y lo más importante lo que más ganas tengo de ver es si tiene algún tipo de recompensa porque obviamente por mucho que me metas batallas contra robots contra bots si no me ofrece absolutamente nada pues a priori no tengo por qué hacerlo es a priori como una herramienta de práctica simplemente podemos entrar ahí y podemos ver cómo juega la gente o cómo juegan los equipos o probar nuestros equipos probar nuestras sinergias que no está mal no está nada mal no me malinterpretéis pero al mismo tiempo me gustaría que tuviese alguna recompensa así que ya veremos sin más es una nueva mecánica es una nueva característica del juego con lo cual tampoco nos vamos a quejar así que perfecto nueva mecánica del pvp nuevo login bon relacionado con este 30 millones de descargas y ahora vamos a lo que importa con este 30 millones de descargas entrará el evento de Iruka el evento de Iruka que ya sabéis que por norma general nos da cosas bastante interesantes puede ser desde Acquisition Stone Shards hasta Gemitas imagino que tendremos las dos cosas así que lo veremos en cuanto entre pero bueno banner vamos a hablar primero del banner que está ahí y luego hablaremos del evento del super impact que va a salir la semana que viene en relación al evento del 30 millones de descargas que esto sí que me ha llamado muchísimo la atención y es que no me esperaba para absolutamente nada que un evento de 30 millones de descargas tuviese como cabeza de cartel lo que a priori va a tener como cabeza de cartel pero bueno sin más en cuanto deje de petar el emulador pues continuaremos con el vídeo bueno disculpadme tal y como os había dicho pues esta actualización está fallando bastante tiene algún pequeño bug algún bug de carga etcétera pero bueno las cosas que funcionaban mal ahora funcionan bien ahora que funciona alguna cosa mal espero que la solucionen pronto y que no tarden 2-3 años como con el PvP bueno 2-3 años en fin exagerando como siempre pero bueno sin más vamos a hablar de este banner 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 muy interesante como sabréis estas cartas si no recuerdo mal están los dos en el banner de inicio banner de inicio en el cual por muy poquitas gemas podéis conseguir muy buenas cartas en particular los dos final vale y estas cartas que recuerdo que recuerdo creo recordar mejor dicho que también estaban dentro de dicho banner un banner muy interesante el cual para jugadores nuevos es increíble pero para personas que lleven jugado este juego mucho tiempo y que no tengan estas cartas tirad este banner es que me da igual me da igual la celebración que se acerque gente estos dos estos dos son cartas que tenéis que tener y ahora os explicaré por qué tenéis que tirar a este banner y es que como sabréis en este tipo de banners de limit break si hay dos limit breaks en el último step te garantizan a uno de los dos pues no en este banner en este banner en particular no es que en el último step te garanticen a uno de los dos sino que gracias sino que en el step 4 perdón en el step 5 y en el step 6 te van a garantizar cada vez a uno de ellos tenemos un primer multi por 30 perlas no te garantiza nada un segundo multi por 40 perlas que te hace el rey tap de madara un tercer multi con 40 perlas también que te hace el rey tap de hashirama y luego tendríamos un multi número 4 el típico de relleno que te da el cristal de limit break auténtica irrisorio un cristal de limit break cuando necesitamos 14 o 15 pues es irrisorio pero aquí viene lo bueno summon level 5 y summon level 6 te garantizan en el summon level 5 a hashirama y en el summon level 6 a madara si no tenéis a hashirama tiráis hasta el 5 si no tenéis a madara tiráis hasta el 6 270 perlas muy bien gastadas de verdad estas cartas las tenéis que tener si o si las tenéis que tener y más ahora que han recibido este limit break así que no dudéis nada a la hora de tirar este banner porque es una auténtica barbaridad de banner por último y esto debería aparecer por aquí porque a priori ambas versiones han sido y ahí lo tenemos ambas versiones han sido bueno parece ser que la misión de Iruka va a empezar con lo de la perla vale gente pero bueno ambas versiones han sido unidas en el sentido de que lo que entre la semana que viene la versión japonesa va a ser exactamente lo mismo que entre la versión global no sé si en relación a las emergency missions e impacts etc pero ambas versiones tanto la japonesa como la global la semana que viene tendrán este nuevo super impact nuevo super impact el cual tenemos kinkaku y jinkaku han especificado que esta es una única carta vale una única carta no va a ser un jinkaku y un kinkaku sino que van a ser una única carta porque digo esto porque como sabréis hubo una vez una emergency mission en la cual podríamos que era de dos personajes en la cual podríamos dropear a un personaje por un lado y a un personaje por el otro sinceramente me hubiese gustado que lo hubiesen hecho de cualquiera de las maneras pero que lo hayan hecho de esta manera me hipea especialmente y es que como sabréis todas las cartas duales que han aparecido hasta el momento son cartas semi duales en el sentido de que son cartas que únicamente está el personaje y que cuando tiran la ultimate aparece otro personaje para ayudarle mientras que aquí todo apunta a que va a ser una carta dual como tal y que vamos a tener tanto a kinkaku como a jinkaku en la pantalla de nuestro teléfono al mismo tiempo y vamos a controlarlos que ya sabéis que esto no lo de menos se controlaría exactamente igual pero al mismo tiempo es algo que me llama muchísimo la atención en el caso de que no en el caso de que no pues yo me he imaginado una mecánica que por lo visto ya está en algunos otros juegos como en el one piece treasure quiz que me molaría muchísimo y sería por ejemplo que sea una carta que al ser dual pues como que tenga su versión de un personaje y su versión de otro personaje me explico como veis son dos personajes jinkaku y kinkaku pues que el kinkaku sea del elemento skill y su jutsu sea distinto y que el jinkaku o ya no me acuerdo el nombre que he dicho antes sea del elemento hard y que haga algo totalmente distinto con su jutsu y que bueno la ultimate sea exactamente igual y quizá algunas de sus estadísticas sean exactamente igual como field divided skill etc pero que compartan ciertas similitudes pero que se diferencien en cosas y sobre todo en el elemento esta mecánica me gustaría muchísimo e insisto supuestamente es algo que ya ha pasado en más juegos así que me gustaría verlo me gustaría verlo que esto pasase en el blazing sería increíble y sobre todo lo que me queda por mencionar es cuál va a ser el personaje que va a salir relacionado con estos dos con los hermanos de oro y plata con kinkaku y jinkaku y todo apunta a darui sinceramente me alegra me alegra ver un personaje como darui en una celebración al mismo tiempo va a tocar esperar para confirmarlo si va a ser darui pero todo todo debería apuntar a que es darui porque ya sabéis darui se enfrenta a los hermanos de oro y plata durante la guerra ninja y me gustaría verlo mucho me gustaría verlo mucho sobre todo teniendo en cuenta los últimos artes de blazing festival imaginaos un darui con la pantera negra imaginaos o sea tiene que ser increíble pero bueno para esto habrá que esperar un poquito más para confirmar que es lo que acaba saliendo simplemente una semana más así que gente paciencia ya veremos cuáles son las mecánicas de estos personajes pero todo apunta a ese nuevo personaje dual a ese kinkaku y jinkaku el cual pues bueno a priori pues puede ser normal en el sentido de que aparezcan los dos personajes en la pantalla o como os mencionaba que tuviesen mecánicas distintas y que tengamos que ir suapeando en función nos interese o no en la batalla así que ya veremos ya veremos yo muy contento de verdad muy pero que muy contento así que gente espero que os haya gustado este vídeo espero que estéis tan hypeados como yo y hypeadas con estas mejoras que está aplicando el blazing así que nada más nada más nos vemos en este video hasta luego chanel 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 Gracias por ver el video.